Hola, pues bienvenidos y bienvenidas a Soy Vida en Moto. Este va a ser un vídeo especial porque lo que voy a hacer es comentar algunas de las cosas que se han dicho en los vídeos durante estos capítulos que estoy haciendo de la Vuelta a España y Portugal. La verdad es que he visto que se repetían algunos comentarios, algunas básicamente críticas constructivas, otras, otros mensajes de ánimo, de apoyo y también algunas críticas cero constructivas, completamente, no sé, a desahogarse un rato. Entonces voy a comentar sobre todo las constructivas. Y bueno, antes que nada, daros las gracias a todos y a todas por el apoyo que estáis dando al canal, un canal que es muy pequeñito, como estás viendo, ahora somos 1.560, la última vez que lo miré, suscriptores y suscriptoras. Y bueno, la verdad es que hace muy pocos meses que me costaba llegar a los 100. Entonces, bueno, simplemente ser consciente de eso, dar las gracias. Y me gusta que os guste lo que estoy haciendo porque el ver que la gente sigue viendo los vídeos y que se suscribe, pues indica que os está gustando. Y a uno siempre le gusta que lo que hace, guste. Entonces, bueno, vamos a empezar a comentar los comentarios. Bueno, vamos a ver, comentarios comunes. Os habéis quejado un poquito de la calidad del sonido, ¿vale? Ahora voy a empezar por lo técnico. Calidad del sonido. Bueno, sí, es verdad que la voz no se oye bien, el sonido del micrófono no está funcionando. Pero, digamos que yo cuando empecé este viaje de España-Portugal, lo que hice fue probar un nuevo setup de sonido y de vídeo, porque ya lo que tenía anteriormente aún era peor. Anteriormente lo que ocurría en los primeros vídeos es que se me oía muy flojito. Ahora se me oye demasiado alto. Entonces, distorsiono la voz. De hecho, todo el viaje me he pasado, yo sabía que pasaba esto y me intentaba, el micrófono, ponerle papel y esconderlo, de alguna forma mitigar la sensibilidad que tenía al sonido y yo hablar muy bajito. No he sido muy natural hablando porque siempre sabía que iba a oírse mal e intentaba hablar bajito, así bajito, ¿a qué no? Este micrófono que llevo aquí ahora, esto es otra historia, que funciona muy bien, que lo he comprado después. Entonces, lo que pasa es que el sistema para la moto, para el casco es diferente. Entonces, soy consciente, sé que el sonido de la voz no está bien y lo que estoy diciendo, me he hecho una propuesta a mí mismo como cliente y jefe de mí mismo, para los próximos viajes tener una configuración de micrófono diferente que funcione mejor. De hecho, ya lo tengo. Lo que ocurre es que con este viaje que os estoy enseñando ahora, Portugal y España, España-Portugal, como ya está todo grabado y está grabado de esta manera, pues no voy a poder solucionar mucho. Bueno, seguimos. Habéis dicho que las imágenes son a veces un poco esferizadas, la 360, es cierto. La posición donde he llevado la cámara colocada no ha sido el mejor sitio y esto lo veo ahora. Se ve mucha moto y poco paisaje, también he leído. Bueno, sí, es cierto. Pero a mí personalmente me gusta mucho que se vea cómo llevo la moto, que se vea el manillar, los controles, ver moto y ver paisaje. Lo que sí que es cierto también es que hay algunos paisajes chulísimos que nos han grabado de una forma digna para mostrároslo. Para mostrároslo a vosotros y para mostrármelo a mí mismo. Porque al fin y al cabo esto empieza siendo algo que grabo para mí, para mi familia, para mis amigos y también para toda la gente que lo queráis ver y disfrutéis con ello. Esto está empezando. Vale, ¿qué más? Vale, sí, tengo chulería. Mira, el tema es que como me di cuenta después de editar el primer capítulo, el del Gran Viaje, que se lo edité mientras viajaba, me di cuenta después de que no podía editar mientras viajaba porque pilotaba todos los días un montón de horas y no tenía tiempo de llegar al hotel o a la tienda de campaña donde fuera y ponerme a editar un vídeo. Para mí no era viable... ¡Uy, que se va la luz! ¡Ay, madre de Dios! Bueno, no era viable. Entonces eso ha hecho que vaya arrastrando errores de la configuración de todos los aparatos que llevaba que hasta que no he empezado a editar, ya una vez acabado el viaje aquí en casa, pues no he podido ver el desastre. Bueno, desastre. No es un desastre, pero sé que el sonido podría ser mejor. Ya lo habéis visto. También hay problemas con la Insta360, que tiene un modo de vídeo HDRI, que significa HDRI High Definition Range Image. Es que también yo en mi trabajo uso estas cosas también. Básicamente lo que hace el HDRI es que es capaz de grabar la cámara con contrastes muy bestias entre sombras y luces altas. Una imagen en la que se ve el sol y también se ve las sombras y todo se ve bien. No está quemado ni está negro. Bueno, eso una cámara muy de cine lo puede hacer prácticamente, pero una cámara de estas pequeñas lo que hace son truquillos. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que la Insta360 esto no lo hace bien. Y por eso veis en algunos vídeos de la Insta360 que parece que la pantalla, las cosas más blancas parece que estén separadas y se mueven diferente. Es un fallo que yo no sabía que existía, que yo no sabía que la Insta360 tenía este problema. Ahora lo sé. Entonces, pues, bueno, desgraciadamente no lo puedo solucionar hasta los próximos nuevos vídeos que voy a hacer. Adelanto en Marruecos. Y, bueno, eso por un lado, ¿no? Seguimos. Vale, tengo un... Hay un mensaje, que esto ya salimos de lo técnico. Hay un mensaje, este es de Domingo Guerrero. Bueno, no estoy diciendo, acabo de decir ahora el nombre de uno de vosotros, pero no estoy diciendo el de la mayoría de los mensajes que leo. Bueno, leo todos realmente. Respondo a todos los que puedo, casi todos. Y los que no respondo es porque algunos de ellos son críticas destructivas, básicamente, y no estoy respondiendo. Eso no significa que todos los mensajes a los que no respondo son críticas destructivas, porque simplemente puede ser que haya alguno que se me haya pasado. Pero si no, intento responder ni que sea un gracias. ¿Vale? Pero al leerlos los leo todos, porque no tengo tantos para leer. No nos engañemos. Entonces, bueno, este mensaje que me enviaba esta persona venía a decir un poco como... Bueno, me hacía una ristra de críticas, creo que positivas, cosas de las que puedo sacar bastante información para mejorar. Pero también decía que había una cosa que me llamaba la atención, y es que decía que... O sea, él piensa que yo, para ganar suscriptores, genero situaciones absurdas, como estas cosas que me ocurren, estos berenjenales, que me quedo en una cuesta así, con un pedregal y no puedo subir. Y según él, me hago el mártir. O genero estas situaciones de forma artificial, para crear un contenido. Y, bueno, esto no es así. Obviamente, esto no hay por dónde cogerlo, esta idea. Pero entiendo que esta persona la pueda pensar y estoy convencido que hay más gente que lo piensa. Por eso lo comento, a pesar de que sea solo un mensaje de una persona. Porque yo también lo pensaba cuando veía al Cindy One o veía al Soy Tribu, veía a esta gente en estos berenjenales y pensaba, hombre, a ver, igual esto lo estás un poco exagerando. No, pero la verdad es que una persona de mi nivel de pilotaje, recuerdo que llevo dos años metido en esto, el proyecto mío era, es dar la vuelta al mundo en moto. La cosa era ver cómo, y por eso hacía este viaje, este viaje es para descubrir cómo y seguir aprendiendo. Yo hace dos años no tenía moto. Tuve una CB500 hace ya unos años atrás, pero ahora de carretera. Yo no tenía una moto trail. Me compré a Dominator para aprender, estuve haciendo cursos en Twin Trail, estuve, he estado dos años aprendiendo, aprendiendo desde cómo llevar la moto, a qué ropa necesitas, a qué equipaje necesitas, a cómo se viaja en moto, dónde ir, cómo, para qué, cómo grabar un viaje, qué material necesitas para grabar. Y ahí en eso estamos. Os acabo de hablar del sonido, los problemas que estoy teniendo. Y son cosas que voy a ir aprendiendo. Y todo va a ir mejorando. Va a mejorar el sonido, va a mejorar el vídeo, va a mejorar la forma de explicar. La forma de explicar, yo sé editar, porque yo soy director de cortos. Yo trabajo en cine, haciendo efectos especiales, y a mí yo sé explicar una... Yo sé hacer cortos. Tengo cortos que ahora mismo no están visibles. Algún día los pondré en... Quiero decir, yo sé explicar cosas. Pero grabar un viaje en moto es otra historia. Es una cosa que hay que aprender de cero. La logística es todo un mundo. No cómo conseguir estar viajando, grabar lo que es importante, lo que no es importante, lo que es lo que explicas de eso que es importante. No hay guión. Obviamente no hay guión. Por eso cuando yo no organizo, no escribo, voy a estar aquí en un berenjenal, voy a tirar la moto al suelo, voy yo... O sea, esto no es así. Lo que veis en los vídeos es lo que ocurre de verdad. Y si no ocurre nada más, si no veis nada más, es porque no hay nada más. También es verdad que no todo se graba. A veces hay cosas que ocurren, situaciones que te encuentras, personas que conoces, que una, o por respeto no las grabas, o también puede ser que no lo grabes por no... Porque al final es tu experiencia, es mi experiencia. Y para mí lo más importante es pasarlo bien, disfrutarlo y vivir la experiencia. Y grabarlo secundario. No voy a arruinar la experiencia por grabar el vídeo. Y a veces eliges. Y a veces elijo vivir la experiencia y no romperla, matarla, por parar, poner cámaras, decirle a la persona, oye, te voy a grabar. No. Entonces, eso hay que entenderlo. Pero bueno, eso puede ir cambiando con el tiempo en el sentido de que puedo ir encontrando maneras de estos dos mundos juntarlos y que todo funcione mejor. y hacer contenido más interesante para mí y para todos y todas. Entonces, creo que me estoy liando un poco. Pero bueno, esa es la cosa. No, me decía, muéstranos un viaje real. Esta persona decía esto al final. ¿Qué es un viaje real? Es que no sé. No sé qué es un viaje real. Dejádmelo en comentarios si queréis. ¿Qué es un viaje real? ¿Qué pensáis de todo lo que estoy diciendo? ¿Qué más? Vale. Comentarios de personas que critican mi nivel de pilotaje. Que gente que me critica porque no puedo subir una cuesta. Como si yo fuese, no sé, Paul Terres o algo así. Ya lo acabo de decir. Yo estoy aprendiendo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sé mucho más ahora que el primer capítulo que visteis de la serie esta. Ahora mismo, a lo mejor, el mismo berenjenal sucedería, tendría un final distinto. Puede ser. Pero no. Mi nivel es bajo de aprendiz. Estoy aprendiendo. Yo creo que ahora mismo creo que estoy en un nivel intermedio después de todos los kilómetros que he hecho porque me esfuerzo bastante en aprender a llevar la moto bien. ¿Qué más? Vale. Hay gente que hace estas críticas que no vale la pena ni comentarlos. Hubo incluso hay quien se mete directamente conmigo directamente. Bueno, ya sabrán. Espero que no estén viendo este vídeo porque si no significa que son unas personas. Si alguien que me critica tanto sigue viendo los vídeos quiere decir que no se quiere mucho a sí mismo. ¿Por qué te haces daño mirando algo que no te gusta? Cambia. Haz otra cosa. Hay gente que también reclama que por qué no les enseño una cosa por qué no por qué no hablo de no sé qué por qué no hago esto por qué no lo hago otro o que deje de hacer ciertas cosas porque si no dejaran de seguir el canal a ver señores y señoras que esto no es mi trabajo yo tengo mi trabajo esto es mi hobby le dedico muchas horas gratis le dedico muchas horas gratis con lo cual voy a hacer lo que a mí me guste a ver si nos vamos enterando y eso sirve para mí y para toda la gente que hace cosas en YouTube la gente de YouTube que sí que se gana la vida tienen millones de suscriptores millones las mataos como yo que hay un montón o sea no solo hacemos que gastar dinero yo me he gastado un montón de dinero en cámaras en gasolina en la moto en sonido en todo lo que y sobre todo lo que más vale en la vida que es las horas de tu vida haciendo estos vídeos entonces no os molestéis yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana porque si no no lo haría ¿qué más? vale pues ya está eso es todo eso es todo lo que quería lo que quería hablar después aparte de todo esto hay un montón la mayoría la grandísima mayoría son todo comentarios positivos que me animáis incluso algunos me decís que no haga me comentáis que no haga caso a esta gente que critica por criticar y así que bueno muchas gracias por los comentarios por los apoyos es importante ver que gustan los vídeos es importante escuchar las críticas constructivas que hacéis porque a mí me ayudan a mejorar a mejorar y se agradece mucho yo como he dicho no me gano un duro haciendo estos vídeos pero sí que me importa que haya suscriptores lógicamente no es ninguna tontería esto no es ninguna vamos a ver yo dedico un montón de horas a esto y ver que la gente se suma al proyecto es gratificante básicamente te da ganas de seguir y a lo mejor con suerte a lo mejor con suerte llegando a un X miles de suscriptores y de visualizaciones consigo que por lo menos se me pague el café por las mañanas no estaría mal después de todas las horas que le estoy dedicando a esto para mostrarlo a todo el mundo que tenga algo que me ayude en algo económicamente que una recompensa de alguna manera entonces bueno eso es todo espero que sigáis ahí este domingo viene otro que frío está haciendo hoy va a nevar se supone bueno espero que estéis el domingo como veis estoy empezando ya a poder a poder hacer una entrega semanal últimamente lo hago los domingos y bueno estoy en eso espero que estéis este domingo porque voy a tener reunión voy a encontrar con Chema Rutero y vamos a hacer León juntos o una parte de León juntos y bueno eso es todo que gracias muchas gracias por estar de traveses de pantalla chao